Actos de violencia, pero empezamos con saludar a Zague. Zague, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, compañeros, buenas noches. Paco Gabriel de Anda. Buenas noches, José Ramón. Roberto, ¿cómo estás? Junco. Buenas noches, José Ramón. Paco Gabriel de... Digo, gracias a tu daño. ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Cómo estás, Ángel? Gusto. ¿Te veo desveladón? No, qué desveladón. Sí, te veo... Con ojeras hasta aquí. No, no, no. ¿No? ¿Estás bien? Afónico. Todo bien, todo bien. Afónico, sí. Todo bien. ¿No cantaste? Un par de canciones. Un par de canciones. Pero muy largas. Pero muy largas. Largas y con frío. Bueno, arrancamos con Chivas, que no sabe ganar. Definitivamente Chivas no sabe ganar, a pesar de que llegó, llegó, llegó a la portería de Morelia. Morelia hizo dos llegadas y le ganó el partido 2-0 al equipo de el Guadalajara. Pablo Velázquez el primero y Juan Pablo Rodríguez Hugo Lazo el segundo. Pero van a contar, si las tenemos, las llegadas de Chivas. Varias, tapadas por la defensa, por el portero de Morelia, Rodríguez. Claro, Felipe Rodríguez, que estuvo muy atento, muy bien y que salvó en varias ocasiones. Dos atacadas impresionantes. Impresionantes. Hay una del calzazo en el segundo tiempo. Esto es increíble, increíble. La marca en ataque que siempre hablamos. Hay cinco, seis jugadores de Chivas contra Rey y Velázquez. Sí, ahora ya se ve perfecto. Mira aquí, pero se regalan de una manera impresionante. Es impresionante. Increíble. Alcá, algunos latos, quizás las Chivas jugaron mejor que en los anteriores partidos. Yo creo que habían llegado aquí con los puntos que merecían, cuando mucho, ¿no? Porque quizás contra Cruz Azul pudieron perder aquel en la segunda jornada. Y ahora probablemente merecían más o por lo menos no perder con tal claridad. Pero el caso es que caen ante el segundo gran adversario en la lucha por la permanencia. ¿No? El Morelia alcanza a Chivas en puntos. Cierta tranquilidad en las Chivas por lo que está sucediendo con los Dorados. Si no, la situación sería más que apremiante para el Guadalajara. Es un gran gol, ¿no? Sí, está bien. Pero es increíble que te parezca así. Sí, claro. No te puedes parar así. Por eso uno puede entender, uno puede entender y hasta se respeta, se aplaude la postura del Guadalajara. Un equipo quiere atacar. Pero el fútbol, sabes que hay que empezar por los básicos, Ramón. Defender, tener equilibrio. Y Chivas, dentro de esa forma desbocada, si ya se está trabajando con Matías Almeida, ya un buen tiempo. No puede tener ese equilibrio, sobre todo en el aspecto defensivo. Es la jugada. Uf, qué atacadón. Qué atacadón. Por el bote antes. Pero defensivamente no puedes dar esas ventajas. Y después tiene otra Michelle Vázquez que pasa rozando el postura también. El tema también de Guadalajara es que Omar Bravo hacía goles en el torneo anterior. Y ahora está muy solo adelante Omar Bravo. O sea, sí llega Chivas, pero no ha concretado. Y la fortuna que tuvo el torneo anterior de no dar tan buenos partidos y sumar, pues no se le está presentando ahora. Entonces, lo de Guadalajara yo no entiendo lo que dice Luis. Primero hay que empezar a marcar bien. Pero también este equipo no puede renunciar a intentar atacar. No, no, no. Eso se aplaude. Porque eso pasó con el Chepo. Y eso se aplaude. Y cuando pasó con el Chepo los resultados tampoco se dan. Eso se aplaude. Pero si un equipo que está, vaya, atravesando un momento difícil, complicado, no tiene en fútbol algo fundamental que vamos a ver después con Cruz Azul, se llama poder de reacción. Si un equipo tiene ese poder de reacción, esa fuerza, entonces es diferente, distinto. Guadalajara no tiene todavía esos pilares tan sólidos para dar este tipo de ventajas. Entonces, empieza por lo básico. Defiéndete bien y a partir de ahí trata de ir sin renunciar a tu forma de jugar o es lo que está tratando de proponer Almeida, atacar. Pero no puedes tomar los goles. O sea, los goles que se reciben ahorita, la verdad, es un equipo amateur. No puedes recibir ese tipo de goles. Ahora. No, no, amateur no. Es un equipo profesional. Ramón, lo digo. Sagué. Con todo respeto. O sea, no puede un equipo como el Guadalajara. Si el Guadalajara es amateur, no. El Culiacán es de tercera división. Seguro, pero la verdad sí. Pero el gol que hace es increíble. Lo que tienes que ver es que no juega a su portero titular, no juega a sus defensas titulares, expulsan a su mejor defensa. Chivas atraviesa... No, expulsaron hasta el final. Bueno, pero lo expulsaron por una impotencia. Por una impotencia. Y ahora no tiene tampoco a Yair Pereira. Pero siempre hay una disculpa, ¿no? No, no es una disculpa. Ganó bien Morelia. Llegó dos veces y ganó. No, no, por eso. Es que Guadalajara o entonces o le convocan o le dicen o... Bueno, no, no. O sea, no, no. Yo sé que ustedes quieren que descienda el Guadalajara. No, no, no. Sí, sí, sí. Le acaba de decir indignamente amateur al Guadalajara. Es indignante lo que le acaba de decir al Guadalajara. El Guadalajara es un equipo amateur. Amateur, que varro. Se comportó ayer en el sector defensivo como un equipo amateur. Y eso llama mucho la atención porque Almeida, si alguien conoce fútbol y tiene todos los brazones para hablar de fútbol, es Almeida porque fue un jugador sumamente exitoso, jugó en varias partes del mundo. Pero le falta el respeto a Chivas diciendo amateur. No, no, no. La forma en que estuvo defendiendo ayer... ¿Esto es la liga del fútbol mexicano es amateur? No, no, no. La forma en que estuvo defendiendo ayer es como un equipo amateur. El Guadalajara con su grandeza, con su equipo tan importante, no puede defender la forma como defendió ayer, José. Amateur, estamos en una liga amateur. No, no, no. Yo no pensaría siquiera ahorita en la posibilidad de quitar a Almeida. No, 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 Almeida creo que debe tener todavía tiempo suficiente para que su trabajo surta efecto. Había mejorado en el torneo anterior, en este no le veo tanta mejoría. Y el problema no es tanto este partido en el que puedes pensar que hubo circunstancias especiales que hicieron que se decretara un 2-0 que quizá no merecía Chivas en contra. El problema es que viene de tres empates anteriores, de no jugar bien, y lo más grave de todo, viene de varios torneos de no ser protagonista, de no asumir el papel de protagonismo que el Guadalajara tendría que permanentemente asumir, ¿no? Ese es el último de la porcentaje. No son las Chivas en este momento, son las Chivas de un buen rato, de estar lejos. De aquel torneo de 12 puntos. Ahora, Chivas tiene que buscar la victoria en los dos partidos que le siguen en casa. Recibe a Toluca y recibe a León. Tiene que salir a ganar. Hay un tema, no, tenía que salir a ganar desde la primera jornada. No se puede haber. Pero hay un tema con Chivas. Es cierto que por jugar solamente con mexicanos, se reduce la posibilidad de negociar al jugador que más te interesa o que te gustaría tener, sí. Pero si tú contratas al Gullit, contratas a Orbelín Pineda, pero te deshaces de Fierro, de Fabián y del chatón, bueno, no estás sumando a un proyecto. Chivas, a Chivas no le sobran jugadores. Y Chivas sí creo que en la manera de armar el plantel, normalmente se queda corto. No sé quién toma las decisiones. Pero le ha gastado Vergara también. Sí, no, pero mal. Pero mal. ¿Sabes qué, Ángel? Para mí no es una inversión. Para mí no es una inversión. Para mí es un gasto. Porque te desprendes de jugadores. Hoy te hace falta Fierro. Hoy te hace falta el chatón. Hoy te hace falta Fabián. Ahí va Reina. No, no, yo no lo de Reina. No, no, no. Ahí está el Gullit. Y del partido de ayer, puntualmente, si tú estás peleando, estás peleando por recuperar un hombre, un prestigio, estás peleando por mantenerte en la primera división, no te pueden hacer los dos goles que te hace Morelli. Y se lo tengo con el revanque directo. Es falta de trabajo, falta de experiencia. No, yo pregunto, no sé. Son goles, mira, Luis decía, Luis decía, son goles que le haces a un equipo amateur. Ni a un equipo amateur. No, y ahora sí. Ni a un equipo amateur. No, ni a un equipo amateur. No, ni a un equipo amateur. Perdón. ¿Los goles? Yo hablo de los goles de ayer. Los goles de ayer. No se los haces a un equipo amateur. O sea, de un equipo... Oye, Paco, entonces, el sábado pasado vimos un equipo amateur en la Estadio Azteca. No, yo te hablo del partido de ayer. El sábado pasado también vimos un equipo amateur. Yo te hablo del partido de ayer. No, no, le cargan la mano a Chivas. No lo quieren, no lo quieren. No, no, no. Y enfrente un Morelia que hace lo que tiene que hacer de acuerdo con lo que tiene. No, creo que Morelia desde el torneo anterior incluso merecería más puntos. Muy bien dirigido por Enrique Mesa. Empata a Chivas en este año, vamos a decir, en la lucha por la permanencia, pero sigue siendo el último en Morelia en la tabla del descenso del próximo año. Algo que me imagino que ya tienen que estar contemplando. Suponiendo que se vayan los dorados, como todo hace suponer que sucederá, el Morelia arrancará en último lugar también, probablemente, el próximo torneo en esa tabla del descenso. Yo no digo, por ejemplo, José Ramón, también lo de Almeida. Y la verdad, no tenemos nada en contra de él y creo que es un gran entrenador. No sabemos cuál es el discurso interno. Escuchamos declaraciones del directivo diciendo que no iban a ceder jugadores a la selección porque había un gran grupo, estaban todos muy comprometidos. Pero las lecturas que Almeida ha dado el equipo en jornadas anteriores, como dice Roberto, para mí es totalmente equivocado. Contra Tigres, y tú también te molestaste, dijimos, no jugó bien el equipo. No, yo no me molesto. Lo que me molesta es que le digan a Batero un equipo de primera división. No, 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 no. No te gusta decir que no, eran los Tigres el actual campeón, pero realmente Guadalajara empató con Tigres por dos errores puntuales de Guzmán. Porque no de haber pasado eso, era otra derrota para Guadalajara. Y la situación estaba muy crítica. Y de repente vimos un discurso de Almeida diciendo que no, que habían tenido muchas oportunidades, que habían perdonado a Tigres, cuando no fue cierto. Y el futbolista, la verdad, es muy listo. Y se escucha que su entrenador dice, no, jugamos súper bien, dominamos a Tigres, pasamos por encima, pues obviamente el futbolista... Ve la tabla, ve la tabla del descenso, está peleándola con Morelia. Por diferencia de goles, por debajo de Monarcas Morelia. Y por diferencia de goles, en la del siguiente año... Si tú te refieres a la del siguiente... No, claro, ahí está el último, y sigue recortando. Sigue recortando. Parece que Dorados va a salvar a ambos, ¿no? Ya se ve... Ya se ve dificilísimo para Dorados en este. Ahora, entonces habría que exigirle, lo que decían Paco y Luis, ¿habrá que exigirle a Chivas como un equipo amateur? Porque a lo mejor estamos exigiendo mucho... No, 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 pero a ver, vamos a ver... No, 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 no. Déjeme nada más, no. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. ¿Cómo lo vamos a exigir que sea Paco? No, 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 a ver, yo quiero aclarar que de mi parte, de mi parte, yo estoy hablando, Luis decía, se defendió como un equipo amateur, y yo agregué, los dos goles que le hacen a Chivas, ni a un equipo amateur, ni a un equipo amateur. La gente está llamando a Guadalajara, a un equipo amateur. A ver, no, 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 yo hablo de la manera... Yo hablo de la manera en que se defiende Chivas. Vienen unidos los dos. No, 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 no. Sí, los voy platicando afuera. Afuera los voy platicando. Chivas es un equipo, no, José Ramón. Chivas es un equipo histórico. Chivas es un equipo histórico. Claro. Es un equipo importante. Eso puede. Pero lo tienes que demostrar partido a partido. Bueno. Lo de Almeida, lo de Almeida, yo creo que el efecto Almeida, porque sí, cuando llegó Almeida, sí sacudió el vestidor, y los resultados se dieron muy pronto. Pero tienes que aguantar Almeida. No, no, José Ramón, yo creo que Almeida es gente de fútbol, conoce de fútbol, sí, hoy tiene una presión que no tenía cuando llegó. Hoy ya se da cuenta un poco más de lo que está viviendo al ser el técnico de Chivas. En este momento, sí creo que tiene un plantel muy reducido. Muy reducido. Y no tiene mucho más que el de Almeida. Yo creo que a Guadalajara, siendo un equipo histórico, popular, importantísimo, no se le puede exigir ya mucho. ¿Ah, por qué no? Porque no tiene para dar mucho. Pero es problema de ellos. Ah, claro. Por eso, la evaluación de Guadalajara, o sea, a Guadalajara le vamos a exigir que sea campeón como Tigres, o como Monterrey, o como... No, no, no. Vamos a exigirle a los alcances del equipo, como si le pedimos al Sporting de Gijón que sea campeón. No, no, bueno. No podemos. Es amateur también en el Sporting de Gijón, hombre. Paco, es amateur. Vamos a exigir a Chivas. Pero no compares a Chivas con el Sporting de Gijón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero si... Se parece en el uniforme, nada más. Si es en el uniforme, nada más. Y no tiene... No tiene Chivas para más, Roberto. No tiene lo de León, no tiene lo de Monterrey, no tiene lo de Tindres. Que sus seguidores o los aficionados en general le exijan lo que se les antoje. Yo creo que la exigencia tiene que partir... De ellos mismos. De ellos mismos. Claro. Internamente, la exigencia permanente de Chivas debe ser... La de pelear por el título. Ser campeones. Y la de entender que es un fracaso no obtener el título. Y no conformarte con esto. Claro. Que luchas por la permanencia y que la estás librando en este momento no tanto por lo que haces, sino por lo que otro adversario. A mí, Roberto, me sorprende... Bueno, este es un volgue. Sorprende a todos. Pero me sorprende... Sorprende a la poca eficacia que ha tenido el Gullit Peña en el Guadalajara. Lo ha empezado lo que se esperaba. Es la posición en la que juega. No, no es la posición. Yo creo que no... No encuentra el complemento a veces a su trabajo. Lo que ya decía Paco. Tú imagínate ahorita a Fabián, que también fue intermitente, ya lo sabemos, pero conocemos cuál era su capacidad. Imagínate a Fabián más o menos haciendo con Chivas lo que en León Montes hacía junto con Peña. Claro. Porque hablamos de jugadores complementarios en ese sentido. Peña a veces sí muy solo en medio campo. Pero lo decimos acá... en esa medida. Roberto, que cuando hay un jugador exagerado que quiere salir, hay que dejarlo salir. No, no, está bien. Pero es otro tema. Hablando... Hablando de Marco Fabián. Sí, pero... Ok, y ahora hablando particularmente del Gullit. Tú imagínate al Gullit que jugaba. A su lado tenía a Montes. Detrás, al Gallito Vázquez. Por fuera, la primera temporada exitosa de León, tenía a Burbano y a Loboa. Adelante, a Bocelli. Y atrás tenías a Rafa Márquez que te ordenaba perfectamente bien. Hoy, ¿a quién tiene? Dime a quién tiene. A Ormelín Pina. Pero sígueme. Paco, Paco, estamos de acuerdo de dejar de ir a algunos jugadores pero también Chivas ha hecho bien ese trabajo. Se fue el Maza, se fue Salcido, se fue el Chicharito. Estás hablando de hace ocho años. Por eso, pero... Bueno, se han ido. Se han ido. Ese sería un equipo que podría pelear. pero todo pasa por... Pero todo pasa por un equilibrio, Ángel. Sí, sí, claro. Y también los jóvenes que vienen, los que empiezan a tener que entender en dónde están parados. Pero es muy difícil, Luis, tú jugaste en América. Los jóvenes no son los que marcan diferencia en América. Es curioso, es curioso, González, que un equipo amateur genere sus jugadores para el extranjero, ¿no? No, no, no. Es curioso. Guadalajara no es amateur, no sé de qué equipo está. Del Guadalajara. No, el Guadalajara. Ya quedó marcado, marcado. No, no, no. No, yo sí entiendo que lo dijeron por decir tanto Paco como... Se pusieron de acuerdo antes. Estaban de acuerdo los dos, la gente está diciendo y afuera. La gente sí sabe que Chivas agarra al mejor equipo amateur de México y le mete 20, ¿verdad? Porque sí su nivel es muy distinto. Pero fue un decir. No, fue un decir. No, no, no. Pero fácil. Bueno, escuchemos a los técnicos a ver qué dicen los técnicos. En realidad, siempre que terminan los partidos con resultados adversos y el entrenador se ponen frente a ustedes, digamos que las explicaciones son un poco en vano porque el fútbol se demuestra con hechos y los resultados siempre hablan por sí solos. Ante una derrota es muy difícil poder dar explicaciones por qué y por qué no ganamos partidos. Porque si analizamos bien el partido, por ahí el rival llegó muy pocas veces. Pero cuando llegó lastimó. No estamos metiendo goles en la realidad. Pero remarco mucho la actitud de los jugadores porque en ningún momento se dan por vencidos, siguen. El esfuerzo que hacen es doble sabiendo la situación extraña en la cual estamos. Pero obviamente necesitamos resultados positivos. Hasta el último minuto que está en Chivas voy a dar el máximo. Y los jugadores lo están dando. ¿Ya va a llegar? Tengo fe que va a llegar. Los momentos buenos. Es una victoria muy importante por el rival, por los puntos que había en disputa que prácticamente son seis. Y yo creo que merecidamente porque anotamos. Pero fue muy difícil porque Guadalajara es un equipo que juega bien. La victoria tiene un sabor especial porque es un rival con el que estamos peleando. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video.